Porque es un día muy difícil, llevamos en este país, en esta región, días complicados, días difíciles. Aquí en Castilla-La Mancha, como sabéis, tenemos dos poblaciones afectadas, muy afectadas, Letour y Mira, que además yo partiré dentro de pocos minutos para Letour, sobre todo porque hay una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y es encontrar a esas cinco personas que todavía están desaparecidas. Han sido unos días duros, 24, 48 horas duros van a hacer, ni llega. Y quiero dar las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque en todo momento, desde el minuto uno, han estado trabajando con todos los recursos que el Gobierno de España ha puesto a su disposición para que en nuestras poblaciones más afectadas, como es Letour y Mira, lleguemos a la tranquilidad cuanto antes, pero sobre todo con una urgencia y una emergencia, encontrar a esas cinco personas que han desaparecido. Pero quiero hoy, desde aquí, dar el pésame a los familiares de las dos personas que ya han muerto, que sabemos que han muerto, una en Mira, una señora de 88 años y otra persona en Letour, porque son momentos difíciles y duros. Me pude encontrar ayer con dos pueblos, sobre todo Letour, destrozados, no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista físico del pueblo en sí. Parecía que había caído una bomba, así lo puedo describir. Gracias. Gracias.